Los directivos de los gigantes del Cibao suspendieron hasta nuevo aviso a Moisés Sierra, Carabez Rosa, Michael Franco y Eduardo de Olio, luego de que fueran sorprendidos ingiriendo bebidas alcohólicas, previo a un partido que tenían pautado para las 2 de la tarde en el Estadio Quisqueya el pasado sábado, acción que ha causado molestia en la fanaticada, que la califica como indisciplina y una falta de respeto. El pueblo lo va a castigar, un pueblo esperando con un equipo bueno de juventud y cosas, esperándolo aquí y ver lo que hacen. Se ponen a beber y se acuestan a las 6 de la mañana, es una vagabundería. La suspensión fue confirmada por el manager Ronnie Linares. Tú sabes, sucedió un problema fuera del terreno y la oficina está manejando ese asunto. En cuanto a las suspensiones, ellos no están disponibles para hoy, ellos no están en el roster hoy. No te sé decir en qué tiempo van a estar fuera, pero hasta ahora mismo por romper el protocolo de disciplina, los jugadores no están con el equipo hoy. El conjunto de la región nordeste perdió su compromiso en la jornada del sábado 6 de enero ante los Tigres del Licey, 7 carreras por una. Miguel Montilla, lo último. Gracias. 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 Gracias.